lo que significa para ellos cobrar la jubilación todos los meses porque directamente lo hacen parir lo que es ir a las reparticiones fundamentalmente me habla del tema de los filtros de ir aquí a la avenida San Francisco donde no hay prioridad para los adultos mayores y recién me cuenta una historia donde se emociona esta persona y yo lo veía al señor que me hablaba que pueden ser mis padres y te digo que me pone mal y hasta uno se pone a analizar un poquito las personas que toman decisiones en esta provincia, en este país nunca van a llegar a esa edad o quizás piensan que tienen salvada la vida porque le ha ido bien siendo políticos porque esa gente en algún momento va a tener los mismos problemas que estas personas por más que hayan hecho millones y millones de pesos porque en algún momento vas a necesitar la mano de otro y escucha una síntesis de lo que me hace este, me comenta este señor a ver, dale van a, bueno van a cobrar a un lado, se cae el sistema lo hicieron volver al otro día, se cayó el sistema al tercer día van a cobrar y me comenta que hay gente desde las 6 de la mañana para cobrar la jubilación están haciendo la fila, llega un poquito más tarde están haciendo la fila y recién llega el camión de caudales con el dinero después de las 10 y media cuando abren la caja comienzan e ingresan primero los que están pagando la boleta de luz porque el gobierno según le bajó la línea a lo que le han comentado el señor tiene que recaudar entonces comienza la reacción de los adultos mayores con algo lógico con bastones y demás gente de 75 años que le piden que tengan prioridad bueno a las 12 le pagaron desde las 6 de la mañana y uno mira que yo entiendo también a los cajeros porque también me hablaba de la policía que está custodiando ellos nunca van a llegar a ser viejos porque parece que hay gente que acá toma decisiones y que nunca se va a morir ¿me entendés? que nunca lo van a comer los mismos gusanos que todos y eso por ahí hay que reflejarlo un poco por más dinero vos que hagas en la vida política porque hay gente que se ha hecho multimillonaria en esta provincia y en esta ciudad te van a comer los mismos gusanos que nos van a comer a todos y te van a meter en el mismo hueco que te meten todos con la plata que hayas hecho por eso en este plano de la vida uno tiene que tratar de hacer bien las cosas y en una cuestión de prioridades y demás los jubilados tendrían que ser privilegiados encima que cobran 2 pesos con 50 y esto involucra también al gobierno nacional entonces todavía que la pasan mal que lo hacen dar deambular que vayan hasta el PAMI que vayan hasta APO que vayan a la farmacia que busquen el papel hay muchos adultos mayores que han quedado solos porque a sus hijos tampoco le dan ni bola ni hablar de los nietos porque hay gente que ha quedado sola literalmente sola y te juro que tenés ganas de llorar y a veces reaccionar y decía yo ¿qué podemos hacer como medio de comunicación? comentarlo yo le voy a contar a la audiencia que el señor estuvo acá afuera estuvo acá en el living de la radio y le planteé que esto que acaba de contar Eduardo lo quería contar al aire que en primera instancia sí lo quería contar y después le dio temor tiene miedo a las represalias que es totalmente entendible porque vivimos en una provincia donde automáticamente te persiguen y todo lo demás yo soy de la idea siempre de que uno está más protegido cuando las cuenta las cosas cuando uno se expone cuando uno las dice cuando uno las publica está mucho más protegido pero entiendo obviamente que por ahí la carga o la familia te puede plantear los miedos ahora sí creo también Eduardo que desde las autoridades que tienen responsabilidad también hay autoridades intermedias yo no puedo entender que haya un encargado por ejemplo no sé si existe esa figura pero un encargado de la boca de pago de los filtros que esté viendo esto y que no haga absolutamente nada que vos seas el encargado y que el camión de caudales reciente llegue después de las 8 de la mañana 10 de la mañana cuando tenés gente a las 6 de la mañana el camión de caudales debería estar mucho más temprano o si no que lo comuniquen para afuera y que digan miren no tenemos plata no tenemos pesos le salgan a echar la culpa a mi ley o lo que fuese no tenemos pesos no vengan a las 6 de la mañana porque no la vamos a poder pagar en la boca de pago tal no la habiliten de esa manera porque si te va a llegar el camión a las 10 de la mañana es responsabilidad también de vos como encargado si es que existe esa figura si no existe bueno autoridades del Banco Rioja empiecen a manejar un poco mejor la cosa porque están jugando con las personas más grandes fíjate vos al miedo que tenían porque el hombre contaba que en su momento ahí los abuelos decían empecemos a golpear a golpear las manos como para llamar la atención y alguien dice no mirá no nos van a terminar pagando o sea ya tenés miedo ni siquiera que te paguen tu jubilación cuando vos vas a hacer totalmente lo contrario vos vas a hacer lío y te van a pagar porque la plata es tuya no es de ellos te corresponde a vos pero si te da mucha indignación te da mucha impotencia porque le haces perder toda la mañana a una persona que podría haber utilizado ese tiempo para otra cosa si como así también es indigno Nicolás tener los empleos públicos haciendo cola para que le den 50 mil en chacho totalmente me parece un absurdo vos es que no me entra mira que tengo una cabeza bastante grande no me entra yo veo que es tiempo Eduardo el tiempo vale oro y te hacen perder un montón de tiempo no y además hemos llegado a lo más bajo de lo más bajo porque hoy lo escuchaba te estaba escuchando cuando estabas haciendo con el economista con el con casas con casas y que le hacías las preguntas acá hay un problema de base que tiene La Rioja no es que es hoy es ayer antes de ayer y demás vos llega un momento que le hemos planteado que iba a pasar lo que está sucediendo hoy La Rioja tristemente es una de las ciudades más pobres de la República Argentina con gente que tiene y hay un 15% de indigentes pero pobre en todo el sentido porque no es solamente pobre en el bolsillo yo siempre lo comento porque pensé que en algún momento iba a reaccionar a alguien acá tenemos barrios tradicionales Nicolás que la gente no tiene puertas y ventanas si no lo subo a mi auto y lo llevo a dar una vuelta acá cerca de la radio y muchas veces le he planteado yo y preguntado el por qué porque la gente no le alcanza calcula cobra 250 dólares y nosotros tenemos un gobierno itinerante un gobierno que ha decidido ser turístico andar viajando y no solucionar las cuestiones de base porque no es un problema de plata La Rioja en el primer semestre estuvo super hábil ¿qué significa? le sobró dinero que ahora tendríamos que saber dónde está ese dinero pesos enviado por la coparticipación que viene del gobierno nacional eso es público no lo hago ahora yo lo he hecho a la tarde de ingresar a las páginas le explico a la gente cómo se hace cuánto va llegando claro y además que te queda un super hábil porque no solo acá en esta provincia destilan menos del 50% para salarios si no sería imposible mantener la estructura que mantienen porque vos tenés una mega estructura a nivel gubernamental donde incluye los municipios y tenés un montón de gente dirigente que también cobra su sueldo acá hemos hecho una estructura también una especie de gobierno paralelo en el partido justicialista donde hay un grupo de personas que cobra sueldo que le pagamos todos nosotros y cómo será que esta provincia no tiene plata que ahora te voy a ofrecer algo que me pareció brillante ¿le suena a ustedes Victoria Tolosa Paz? sí 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 ex ministra de desarrollo social de la nación de Alberto Fernández de Alberto Fernández sí esposa de el pochoclero el que estaba comiendo pochoclo recuerdan en la playa que decía que en Semana Santa se caía en mi ley sí sí que le presta el departamento de Alberto ella con su esposo le prestan el departamento de Alberto Fernández ¿lo conocen a Pato Galmarini? sí el suegro de Sergio Massa papá de la mujer de Sergio Massa sí Pato Galmarini no había de la madre acaba de contar en una radio porteña que Mónica Bónico Eliana y todos los que nos están escuchando hemos contratado a Victoria Tolosa Paz para que le hemos contratado porque nos está haciendo el lobby político en Buenos Aires es más Victoria Tolosa Paz lo cuenta Pato Galmarini ahora te ofrezco el audio está atendiendo la casa de la Rioja en Buenos Aires pero alguien me preguntó a mí me gustó a vos te preguntaron nosotros como riojanos estamos pagando a Tolosa Paz y yo me pongo en el lugar de todos los que defienden estos sistemas de gobierno porque conozco mucha gente muchos dirigentes que le dicen acá que no hay plata o le dan chacho y yo pregunto a Victoria Tolosa Pascora en chacho imposible si no los puede gastar allá ella vive allá claro y ella vive en Puerto Madero imagínate no paga las despensas con eso doy la fuente por el tema de las cartas documentos si futuro rock Pato Galmarini ex secretario de deporte de Carlos Menem cuenta lo siguiente no se lo pierdan jamón del medio para el día viernes cuando tenemos hace cuánto hace que estamos de paro docente y nos dicen que no hay plata sino que el problema de La Rioja no es la plata el tema de las prioridades y dejar de estar bancando a gente que ha quedado supuestamente desempleada porque es legisladora nacional pero debe tener todo un grupo de personas que le ha quedado colgado y no vaya a ser que este grupo de personas estemos pagando nosotros también de acá de La Rioja escucha escucha Pato Galmarini que lo cuenta al pasar de algo que a nivel provincial tiene mucho impacto yo veo mucha gente que deben andar pintando carteles por dos pesos con cincuenta y otros se la están llevando en pala escucha Pato Galmarini lo que dijo en futuro roca hace un rato nada más de la reunión del asado que se hace de noche y se extiende digamos la parte hablamos de la reunión informal no está hablando de la reunión del Consejo Nacional del PJ volarense ayer estuve en una reunión no del Consejo Nacional porque todavía no está formalizado pero estuve charlando en la Casa de La Rioja con Victoria Vicky Tolosa que está trabajando muy fuertemente con el gobernador de La Rioja y ahí fui a charlar un rato con ella hasta tardecito ¿qué tal? o sea la oficina de Tolosa Paz está en la Casa de La Rioja de Buenos Aires Casa de La Rioja de Buenos Aires quiero pensar que es un lugar que nos obre que todo riojano que va allá a Buenos Aires y que necesita ayuda tiene su lugar para ir ahí sin ningún problema ¿no? mira acá por lo menos pasa la tarde que hay familias que van a Garrahan y empiezan a deambular en Buenos Aires porque no le dan ni la obra y yo pregunto porque la Casa de La Rioja de Buenos Aires la paga Mónica Nicolás Eliana y todo lo que nos están escuchando la Casa de La Rioja de Buenos Aires es de todos los que nacieron en esta provincia y los que han decidido vivir acá que pagamos los impuestos y no es una unidad básica y además para tener gente extraña que nos haga campaña ¿por qué nosotros como riojanos tenemos que bancar un color político? Exactamente De la misma manera que si fuese la casa que si fuese un dirigente libertario ¿no? Lo mismo Nicolás No podemos pagar colores políticos nosotros No, no, no porque además La Rioja tiene un problema nosotros hace un mes que no tenemos clases Nicolás Sí Hace tres meses que no sabemos dónde está el gobierno hace tres meses que alguien decidió yo no gobierno más me voy a dar a pasear por el país hace un mes que no hay clases en La Rioja no lo van a poder recuperar a eso porque se perdió el año a nivel de la educación te quedan dos meses hasta diciembre de los cuales tenés que sacar los sábados los domingos los que tengan feriados azuete y demás que acá se van a inventar mucho entonces esas cosas hay que plantearlas parece que te tomaran el pelo si vos querés ser candidato del centro vecinal de San Agasta hacelo con tu plata y pedí licencia Sí hacelo con tu auto movete como seas y demás Andá, Buenos Aires alquilá vos una oficina con tu plata y ponela ahí a Tolosa Paz si más vale Pero no voy a decir que no sea Victoria Tolosa Paz solamente la que está en estos momentos dentro de nuestra estructura porque yo creo que debe tener que esta alguna vez me comentaron que yo le hice muy al pasar hace aproximadamente cuatro meses alguien me dijo que acá hay un grupo que le dicen los porteños Ajá que viene todos los meses a La Rioja está dos o tres días y vuelve y ese grupo de los porteños lo había nombrado que estaba muy ligado al viejo Ministerio de Desarrollo Social no va a ser que tengamos un grupo que ha quedado colgado en Buenos Aires que lo estemos bancando acá Eduardo y vuelvo con lo mismo Victoria Toloso Paz atiende en la Casa de La Rioja en Buenos Aires ¿gratis? No yo te lo hago al revés Nicolás vos comés todos los días si yo tengo que comer vos tenés gastos diarios mensuales de mamónica también ustedes trabajarían gratis menos dar el tiempo mal estos tiempos Nicolás entonces esas cosas que hablar reitero La Rioja no tiene un problema de plata viene menos plata es verdad es un problema de distribución de prioridades vos tenés que atender el tema de los salarios del empleo público porque el peronismo hace 40 años que gobierna lo único que ha creado acá es empleo público nunca se encargó de traer una empresa privada porque las empresas privadas especialmente las táctiles han venido de la mano de algún político se le acabó el curro y se volvieron a Buenos Aires y han dejado el tendal de gente entonces vos tenés que atender lo básico la única industria que tiene La Rioja es ser empleado público como tal si está mal el empleo público o sea la principal fábrica va a gastar mal toda la economía y estas cosas las planteo ¿sabes por qué? porque se acaba el verso eso que el culpable siempre son los otros se tienen que hacer cargo hace un mes que La Rioja no tiene clase y si y lo voy a decir con nombre y apellido si Ricardo Quintela quiere ser candidato como ya lo es que presente la renuncia y deje de cantarle la vida a los riojanos va a fundir la provincia Nicolás y cuando los queramos dar cuenta ya va a ser muy tarde si Ricardo Quintela quiere ser candidato pida licencia amigo Quintela agarre su auto salga a recorrer donde se le cante pero deje de hacerle complicaciones porque hace un mes no tenemos clase en La Rioja Nico gracias Eduardo me dejó mira que vine cruzado en el día de hoy me dejó más enojado Eduardo Germán en el día de hoy más enojado si además ¿sabes por qué? porque le sumo algo a lo que acaba al comentario que acaba de hacer Eduardo le sumo algo ayer ayer mientras en La Rioja el tema central era una marcha que copó el centro de la ciudad y que cada uno de los puntos estratégicos del interior tuvo su marcha el mensaje del gobierno era nosotros estamos en Rosario por el tema partido justicialista o sea es un ninguneo en realidad todos los riojanos me pareció un ninguneo una tomada de pelo una falta de respeto porque la problemática social de La Rioja era otra totalmente distinta gracias Eduardo presentado por Cacerito recordá que la empanada en La Rioja es la de Cacerito tenés 20 variedades árabes, jamón y queso de carne, humita cuatro quesos y muchas muchas más como los viernes nos llega un poquitito más de empanadas hoy he visto que han llegado un par de docenitas más hoy me voy a llevar chico no voy a comer acá hoy la voy a llevar a casa por favor me guardan unas de jamón y queso para mí yo siento la loma lo rico que es comerse una empanada de Cacerito dos sucursales en el centro Rosaré Vera Peñalosa y Avenida Perón en Zona Sur en Matatín de la Fuente casi casi circunvalación tené en cuenta que hoy es viernes sí y qué pasa los viernes viernes de pizza muy bien Elena Castro que está despierta siempre querido viernes de pizza hoy en cualquiera de las dos sucursales de Cacerito pagás 4.500 pesos y comés libre comés la cantidad de pizza que quieras viernes de pizza en Cacerito Fabián Moon estilista ay qué ricas las empanadas dice Fabián Moon estilista promo color más lavado más nutrición desde 14.000 pesos y lo pagás en 5 cuotas con naranja sin interés según el largo de martes a viernes pagando efectivo 10% de descuento Fabián Moon Pelagio Beluna 977 turnos al... al...